Mira como le preparo una arepita a mi bella esposa. Una arepita. ¿Una solamente? Oh my God, con Twix, chocolate. ¿Pero cómo yo voy a bajar de peso así de esta forma? Tú no tienes que bajar de peso. Si tú eres la creación perfecta que ha hecho las entrañas de la... Tú eres una creación perfecta hecha de Dios. Ay, gracias. Yo te amo así. Mira esa arepa venezolana que le dice yo que aprendí a hacer, he aprendido a hacer arepas venezolanas. Tengo unos ahijados venezolanos aquí que me han enseñado a hacer. Mira, he comido arepa venezolana, he comido sacaca, macaca, huasaca. ¿Cómo se dice eso? Huasacaca. Huasacaca. También he comido, dime algo, cachapa. He comido cachapa. He comido, dime más que he comido venezolano. Perico. He comido perico. He comido, mira, tengo la casa llena de comida venezolana. He comido pabellón criollo. Pabellón criollo. Tengo en mi casa fresquito venezolano. Tengo fresquito venezolano. Tengo Marta venezolana. Marta venezolana. Tengo la casa llena de... Miren las arepas. Miren las arepas fresquitas para que no crean que es mentira. Arepas fresquitas recién hechas. Productos venezolanos. Samba. Mira la samba venezolana. El chocolate venezolano estaba por ahí. Bueno, la cuestión es... Ah, y las frases venezolanas que me están enseñando últimamente va a desarrollarme en mi directa. Porque tú sabes que ya en estos días la gente se vuelve el look y no avisan. Así que hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.